A petición de los vecinos, las cámaras de RCG se trasladaron a la calle Libertad en la colonia Ojo de Agua. Piden solución a un problema que han sufrido por un periodo considerable de tiempo. De la alcantarilla tienen más de una semana y el hundimiento pues sí ya va en lo que va de este año. Entonces pues sí es el mal olor, la basura y todo lo que ocasiona pues el mugrero que se trae también el agua. El hundimiento pues ya han sido varias personas que realmente sí se han quejado porque una persona creo que sí se le fue el pie y sí se lastimó. Al no haber buena iluminación por las noches, el hundimiento es un peligro inminente para los peatones que transitan por el lugar y podría dañar también a un vehículo. En cuanto a la fuga de aguas negras, el olor que los vecinos deben aguantar es insoportable. Con imágenes de Miguel Cerda para RCG informó, Diego Obregón.